Líganos, por favor, a grandes rasgos, desde su punto de vista, ¿cómo calificaría el proceso de reconstrucción? ¿Hay un seguimiento a los recursos? Mire, ayer, por ejemplo, teníamos noticia de que la Ciudad de México tiene, pues, el respecto del resto de las entidades federativas que fueron afectadas, pues, bastante mayor información. Sin embargo, pues, también hay que tener en cuenta que la Ciudad de México no fue, pues, la única entidad afectada, y entonces los recursos de los que estamos hablando también están involucrados en el resto de los estados. Entonces, pues, sigue siendo un problema, por una parte la falta de información, por otra la falta de transparencia acerca de cómo se están ejecutando esos recursos, en qué tipo de acciones, y por qué se están llevando a cabo esas acciones. Y, en última instancia, el problema que salta a la vista como el de mayor relevancia es el de la falta de un plan unificado, un plan claro y coherente con las afectaciones para el proceso de reconstrucción. Y a todos los efectos, si pensamos en las buenas prácticas y en casos como el de Indonesia o el de Chile, pues, queda claro que no existe un plan de reconstrucción, que no existe la estrategia de reconstrucción. Lo que existe, lo que está sucediendo y ha sucedido hasta este momento, son acciones aisladas que poco o nada garantizan el éxito de la recuperación después de los sismos de septiembre del año pasado. Maestro, ¿y qué pasó con los dineros recaudados por el sector privado? ¿Dónde está ese dinero? El problema, precisamente, de la falta de información es que de los fondos privados es muy difícil y, en algunos casos, pues, ha sido imposible, en el estudio que elaboramos en el CIDE, encontrar información para saber siquiera cuál es el volumen de recursos que se encuentra en esos fondos de carácter privado. Ahora, también los fondos públicos tienen algunos problemas de transparencia y, en general, todos, públicos y privados, tienen, pues, el inconveniente de que carecen de mecanismos de participación ciudadana y ese también es un problema, pues, de proporciones mayúsculas, porque, dado que las afectaciones terminaron están atacando, digamos, a ciudadanos, a personas en su vida cotidiana, pues, evidentemente, es necesario que existan medios para que esas personas afectadas, pero también los demás ciudadanos, podamos participar en el proceso de recuperación. Hay opacidad en este manejo de recursos. Maestro, ¿cuál es la situación? Fuera del Valle de México, de la Ciudad de México, hay afectaciones importantes todavía, gente viviendo en canchas, en albergues provisionales, en Oaxaca y en otros lugares. Mire, el problema, decía yo, es que si en la Ciudad de México que ha habido algún avance considerable, porque hay que tener en cuenta que la Comisión de Reconstrucción, en su primera etapa, había ya desarrollado acciones importantes en materia de planeación y de justificación del ejercicio, del gasto que se destinaría a la reconstrucción. En las otras entidades no sucede, pues, ni de cerca lo mismo. Estamos ante un escenario desolador, digamos, desde el punto de vista de la transparencia, porque los recursos ni siquiera se sabe cómo van a llegar, cuándo van a llegar, o si ya han llegado. Y la cuestión es que se han gastado mayormente en acciones de atención inmediata. Y el dinero, decíamos también en el estudio que elaboramos en el CIDE, la bolsa de dinero, sea público o sea privado, es una sola. Y entonces, si ese dinero se sigue invirtiendo en acciones de atención inmediata, eventualmente va a acabarse, y cuando sea necesario o alguien considere necesario hacer un plan para la reconstrucción, entonces ya no va a haber recursos suficientes para destinar a ese plan. Eso es otro de los resultados graves del estudio que elaboramos en el CIDE. Maestro, ¿y cuál sería la recomendación? ¿Haber creado un fondo único que concentrara todos estos recursos? Es correcto. De acuerdo con las mejores prácticas que están a la vista en algunas instancias internacionales, y con los dos casos, el de Indonesia y el de Chile, la recomendación fundamental es encargarle a una agencia creada para tal efecto o adaptada para tal efecto, que sea la coordinadora, una agencia gubernamental, quiero decir, que sea la coordinadora de las actividades y la que elabore el plan de reconstrucción a fin de que pueda llevar el liderazgo. No quiere decir que esa agencia tenga que quedarse con el dinero de los zonos privados, ni mucho menos. Eso de ninguna manera. Lo que significa es que haya claridad y coherencia de las acciones que se llevan a cabo, para lo cual en Indonesia fue fundamental la creación de esa agencia coordinadora, digamos, y desde luego, pues, de un fondo único de la idea de un espacio en el que confluyan los fondos a fin de que puedan dedicarse de la mejor manera a resolver los problemas. Pero antes de resolver los problemas, esa agencia única, esa agencia coordinadora tendría que elaborar un diagnóstico, porque si no existe una idea clara de la magnitud del problema, entonces mucho menos puede existir, pues, una estrategia que pueda atenderlo correctamente.